¡Suscríbete al canal! No te gustas, te atraes, no te aprecha, 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 no es lo que gusta, dale siempre, si la música la atrae, no es tan razonar, es romántica y sensible, cada tarde en él, sin palabras rebuscadas, simplemente, es el ritmo de gentil, de palabras sutil, que me voy a soñar, en un momento especial, con tu forma de ser, de las que tardé, con las manos que veas, y un toque dedicado a ti, nunca vengo a la calma, poco a poco, se puede llegar, del que quiere decir palabras, ante todo este, sin temor, el camino a su corazón, y nunca vengo a la calma, que me voy a soñar, en un momento especial, con tu forma de ser, en un momento especial, con tu forma de ser, de las que se sienta mujer, de las manos que veas, y un toque dedicado a ti, de palabras sutil, que me voy a soñar, en un momento especial, con tu forma de ser, y un momento especial, en una calma, que me voy a ir yo, que me voy a soñar, en un momento especial, con tu forma de ser, o libro, que me voy a eso, en un momento especial, con tu forma de ser, de las que se sienta mujer, con tu forma de ser las coronas, de las que se研 y en un momento especial, con tu forma de ser, Gracias por ver el video Gracias por ver el video